Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, como les había comentado, iba a subir un video para configurar los controles en BlueStacks 5 para jugar contra Returns. Entonces es muy sencillo, lo que van a hacer es ir acá a la barra lateral derecha de BlueStacks, donde está todo este menú. Le vamos a dar aquí, donde está el puntero, y vamos a ir aquí, donde dice abrir editor avanzado. Pero primero vamos a empezar el modo historia, acá, modo historia, y ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerla más fácil, ¿no? Para que nos dé más tiempo para configurar los controles. Aquí. Entonces le damos a acción, acción, esperamos a cuando empiece el juego, y ya ahí rápidamente, o lo más rápidamente posible, vamos a configurar los controles, abriendo aquí el editor avanzado. Vamos a esperar un poquito que inicie, ahí está iniciando. Ya abrimos los controles, el editor avanzado aquí de BlueStacks 5, abrimos. A ver, vamos a omitir. Esperen un poquito. Ahí está. Quería omitir la conversa esa que tiene. Bien, este nos sirve para movernos con WASD, ¿no? Entonces, aquí, aquí nos arrastramos este, y lo llevamos ahí a su lugar. Tal vez haya que agrandarlo, bueno, eso lo vamos viendo. Podemos agrandarlo un poquito más, así. Y lo arrastramos y lo ponemos en su lugar. Que yo no veo muy bien, pero, en teoría, ahí tendría que funcionar. Uy, se me movió. A ver. Lo voy a dejar ahí. Bien. Luego tenemos acá, saltar, saltar, ponemos, arrastramos acá, tocar punto, lo arrastramos y lo ponemos ahí donde dice jump, saltar, y yo voy a saltar con la espaciadora. Listo. Ahora a este le voy a asignar la tecla F, y a este, tocar el punto de nuevo, arrastramos, le voy a asignar la tecla G. Ahora, algo muy importante, que esta es el arma principal con que disparamos. Si queremos apuntar hacia arriba, hacia abajo, y estamos en el teléfono, simplemente deslizamos el dedo. Pero como estamos jugando con teclas, aquí, en el teclado, con BlueStack 5, entonces tenemos otra, tenemos que tener otra opción. Y es otra vez este, el D-pad que tenemos aquí, lo arrastramos y lo llevamos aquí. Y acá, yo voy a configurar de esta forma, la flecha de arriba, la flecha de la derecha, flecha de abajo, y flecha izquierda. Entonces, ahí simplemente voy a jugar con el teclado, yo lo acomodé, o sea, lo configure a mi comodidad, como prefiero yo, a ustedes le asignan la tecla que quieren, pero ya ven, D-pad arrastran para aquí, y otro para aquí, porque esta la van a apuntar a diferentes direcciones, arriba, abajo, a la izquierda, y todo, y demás. Bueno, y F para este combo, y para este combo, la G. Nada, le doy guardar, le doy guardar, y ya van a ver, si hay que ajustar un poquito más, se ajusta. A veces hay que agrandar un poquito el círculo este, la circunferencia esta, o de esta, pero bueno, se va ajustando. Bien, le doy guardar, cerramos el editor avanzado, y en teoría ya tendría que andar mío. Ahí capaz que tengo que ajustar un poco más. Me agacho, para la izquierda, para acá, para saltar, doble salto, apretando dos veces la espaciadora, ahí tendría que ajustar un poquito nomás el tema del disparo, vamos a ajustar el tema del disparo, que quede más justito, vamos a ver, lo achicamos un poquito, un poquito, no tanto, este mouse, te digo que me da unos trabajos impresionantes, tengo que comprar algo más, y a ver si este va a funcionar mejor, yo creo, a ver, ahí, ahí va a andar mejor, supongo. Bueno, ustedes lo ajustan, ustedes que ven mejor que yo, de seguro. A ver, ahora, entonces estoy, doble salto, y están funcionando bien de bien los controles. Listo, ya tengo configurado. Ya tengo configurado para jugar contra en el BlueStack 5. Bueno, dejen su like si así les sirvió, suscríbete al canal para apoyar, como forma de recompensar la pequeña labor para poder jugar, entretenernos y pasar unos buenos ratos jugando a este juego, un clásico, ahora vuelve para Android, miren esto, está el reloquito, y F, sí, y luego la G hace esto, y ahí le damos, un pan, un pan, vamos a enfrentarnos a... Ah, bueno, ya terminó parece, ahí terminamos, bueno, bueno, todavía quedaba por hacer, F, G, listo, 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 bueno, si les sirvió el video, repito, dejen ese like para que, para apoyar y para que se posicione mejor y suscríbete, voy a estar subiendo acerca de este juego y de muchas cosas más, bueno, nada, será hasta el próximo video, chau chau.